Yo voy a hablar sobre los tips para no aburrirse en el invierno. Podemos ver películas como por ejemplo El Espreso Polar, o de terror como Arrastre en el Infierno, La Noche del Demonio, o muchas más. O también puedes hacer musicales, o ver videos como por ejemplo de Fernanfloo, o La Soy Germán, Juega Germán, o El Rubius. Y con todo eso, comer chocolate. Gracias. Tips para pasar el invierno. Número 1. Abrigarse muy bien. Número 2. Tratar de no salir de casa cuando esté lloviendo para evitar resfríos. Tips número 3. Come y bebe cosas calentitas. Tips número 4. Jugar en familia para no aburrirse. Tips número 5. Ver películas para no aburrirse. Tips número 6. El más importante, porque lo decides tú. Hola, yo soy Beatriz Begay. Y yo Fernanda Rivera. Estos son los 5 tips para el invierno. Tips número 1. Cuando estén bajas las temperaturas, siempre abrígate mucho, porque si no te abrigas, te vas a resfriar mucho. Tips número 2. Si está lloviendo, recuerda siempre llevar tu paraguas. Tips número 3. Cuando estés en lugares húmedos, siempre acuérdate de estar abrigado. O no trates de estar ahí, porque si estás ahí, te vas a resfriar mucho. Tips número 4. Recuerda nunca mojarte con agua helada, porque si no te puedes enfermar. Tips número 5. Siempre recuerda de nunca tomar agua helada, porque a tu garganta le hace súper mal. Si puedes tomar agua tibia y agua caliente, pero mejor tibia, porque esa se mejora la garganta. Espero que les haya gustado. Esperamos que nos podamos ver en otra oportunidad. ¡Chau! Hola, nosotras vamos a hablar sobre cómo divertirse en un día de invierno. Primero, escuchar música. Segundo, leer libros. Tercero, ver videos en YouTube. Cuatro, después del almuerzo, puedes hacer un maratón de películas para entretenerte. Cinco, puedes cocinar con tu mamá o alguien que te ayude para entretenerte. Hola, soy Martina Valenzuela. Yo soy Amanda Monte. Y hoy les traemos consejos para pasar el invierno. Primer consejo, si estás en tu casa o sales, recuerda estar bien abrigado, con ponchos, botas, políramanga larga y exandera. También te recomendamos, si vas a comer, te recomendamos comer sopa y pillas, caldo, empanadas, cupcakes, calzones rotos, té o café. Y como extra, te dejamos este consejo. El consejo sería de que si tú sales de casa en un día lluvioso, tienes que salir con paraguas y chaqueta. Gracias por escucharnos. Hola, nosotras somos Matilde Nostrosa. Nostrosa y Carrocho. Antena Valga. Y hoy les traemos tips para el invierno. Date una ducha rápida, hidrátate los labios en la mañana y en la noche con una manteca de cacao. Estar atento a la predicción meteorológica, evitar cambios bruscos de temperatura. Abrigarse bien, mantenerse sano. Y esos fueron los 6 tips para el invierno. Chao. 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 Gracias por ver el video.